buenos días buenos días amigos hoy iniciamos una nueva aventura andamos por acá miren miren qué bonito hemos venido a cangrejear y a buscar bagres primero dios nos vaya bien voy a ir presentando los que nos acompañan este día aquí está don william hoy nos acompaña don emilio hola señores buenos días don modesto estamos buenos días ahí estamos estamos vacilando aquí con david buenos días saludos a todos los que nos ven los vídeos de nuestro salvador aquí compartiendo con los amigos vaya a ver duple buenos días a contraluz me queda a contraluz y su servidor señores ya casi nos vamos al agua la meta es agarrar unos cangrejos y agarrar unos pescaditos pues para venir a hacer un sopón y hacer algo frito más tarde de la casa los bichos ya echaron el talegazo ahí hay pedaciado mire qué mal pero si quieres le preparo uno bueno señores así que vamos a ir agarrando camino la intención es bajar por allá meternos al lago después subir río arriba a ver lo que encontramos queremos que nos vaya bien este día y pues ya sabes no se vayan a perder estos vídeos que esto se va a poner bueno cuando vas a llegar sólo cuidado donde ponen los pies sí ahí estamos como Una creciente la reventó quizás. Alguna creciente la reventó. Cuidado con el alambre. Se pide tanta galla en el alambre. Cachito. ¿Qué le hemos dicho sobre eso? En una estaca va a caer. No, aquí no hay estaca. En una estaca va a caer. En una estaca va a caer. En una estaca va a caer. Aquí lo tiene. Ahí voy, ahí voy. Qué piedra. Dice aquí era lodo. Está bien. Es bueno cada uno. 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 Es malo. Muestra. Es malo. Es malo. Es malo. Una nueva cosa les voy a decir. Las hembras se van a caer. No importa el tamaño. Es que he notado que la población de cangrejos en algunas partes está bajando. Por ejemplo en la quebrada del pital que vimos ayer. Ha bajado un montón. El primero que va a caer el cangrejo es el rey cangrejero. ¿Qué onda rey cangrejero? No. Pues no. Como esta le ha perdido a la hiena. Se le ha perdido a la hiena. ¿En serio? Si. No sabe que una anda pues. ¿Y esa que anda flotando? Solo esa. ¿Y la otra hiena? La dejó ir. ¿Muestra y la otra hiena? La dejó ir. El que está chiquito así que no. ¿Dónde se tiró fue? Ahí debe estar enterrada. No, ya la golpeé. ¿Dónde puso el pie? En el lodo. ¿Dónde puso el pie en el lodo? Ahí debe estar enterrada. ¿Dónde puso el pie en el lodo? Ahí debe estar enterrada. ¿Cangrejeando anda modesto? ¿En serio modesto? Yo tendría que haber salido a flote. En el lodo. Búsquela con calma. ¿En el lodo? Nos alcanza. Vayan despacio. Ya está. Se le enojó así. ¿Hay algo ahí, don Emilio? Sí, les he dicho yo que no se tira hacia el agua Si siente el cangrejo avisa, don No está calidad, no está helada, es que está bien fluida Pero se nota que hubo crecida aquí Sí Sí Fue un poquito ahí que ya no se las ha tirado en la ola Lo que ya está Sí y ahora es meter al lampo, no se decida Hay un varón! el varón no es problema, las hembres sí, definitivamente se ven ya saben cangrejos ya este un poquito pequeños atirando la normal los llevamos pero que sean varones vamos a conservar la especie y agarró otro el rey cangrejero está bueno yo me alegro que abarren arrancame la vida la crecida será tal vez se encuentran tal vez se encuentran cangrejos este en los secos siembra se va parón le enseñamos que son que se va es el parón es el parón y ya se puede ve ahí está para que no hagan problemas que van a ver hay que tener la cabeza también es el parón es el parón esta en una muela este congrejo es el parón es el parón que no vamos a river o ¿Cuál es el animal muerto? 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 Buscando la gallina. Por haberse tirado la perdió. ¿El animal muerto? Sonido de entwickelt. ¡Vamos! Cabeza al palo Despacio y buena letra Así salen bastantes videos Desgraciadas las piedras Uy ya con el tobillo le di una piedra Eso si me dolió Le va a dar un beso Dale un beso Le agarra el labio Y le caza un párpado A pesarlo Y le agarra el labio Le agarra el labio Esas raíces Le agarra el labio Seguimos bien aquí Ahora les digo Vayan con calma Cabeando Le agarra el labio Si no cosa no estoy Concojo Vida lo morbido Y otra vez ya dejó perdida la gallina Cabe Chequись es que a estas gallinas ya le dije que busque sapitos las gallinas no son para esto, son muy lisas ¿la encontró o modesto? la encontró? en el lodo estaba una sopa o la cuenta es que la película se engana ¿có? ¿tú te heces? ¿có? 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 ¡Este es lo que haces! ¿y qué? ¡có, ¿có? ¡Apnó! ¿có? 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 ¡Estamos! aquí van a sacar uno con el corvo a eso va a pulsear aquel con el corvo y ya para acá no recuerdo cómo tiraba a bajarlo bien que el corvo tiene aquí se lo ha pelado ni hay dedo jajaja agarrame me aviso si no vamos a andar recogiendo los dedos si, si, si ¿qué pasa? está metiendo la mano si va para allá tiene la mano ¿tiene la cueva para acá? no ¿tapar la cueva allá si viene para acá? no, si ahí está donde la cueva aquí por abajo cuando tiene la tabla ya, ya no se hace cuando ya hacen diferente ¿también estará todo? si no creo pero es cangrejo no está grande no, el tamaño ahorita no es corto va ahí estamos y es cangrejo ahí está va señores así ha iniciado la cangrejía de este día ya ya saben no se pierdan los videos de esta aventura no olviden suscribirse si aún no lo hacen activen las notificaciones no olviden dejar su like en nuestros videos se les va a agradecer muchísimo así así que no se pierda el siguiente video pausa no 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 no